Estamos ya por llegar, tengo el gusto de llegar, pico perico, esta es una parte de las vistas, estamos muy contentos, amaneció muy frío, 11 de noviembre, 2018, 7 grados, aquí ya estamos como a 10, el clima está cooperando y bueno, voy a regalar una vista de lo que estamos pudiendo ver, ¿cómo vamos? ¿animo? Vamos a ver, es parte de, adelante, bueno parte de la subida de montaña, es que te puedes pasar un accidente y una compañera se ha lastimado un tobillo, pero la van a realizar, vamos a ver, uno por andar de mitotero aquí trepando como las cabras, muchachos les regalo una vista, anímense, estamos en la parte de, de Monterrey M, mitras, 11 de noviembre, miren lo que les voy a regalar, la vista, y bueno, por cuestión de iluminación yo creo que no me miro, pero, bueno, miren esto. Bueno, este, ¿qué onda? Lo vendamos, lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos, lo cainol, y lo que tengo por el tamol, normalmente no me gusta dar, porque es como que se vean, continuamos, engañándolo, va. ¡Gracias! ¡Gracias!